... Muy buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV en Linares. Titulares y empezamos. El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares realizará itinerarios de inserción sociolaboral... ...para beneficiar a más de 570 vecinos de cinco barrios de la ciudad. El Partido Socialista pedirá en el próximo Pleno la creación de un registro de profesionales y proveedores... ...para contratos menores. La delegada de Salud Elena González ha inaugurado en el Hospital San Agustín de Linares... ...las segundas jornadas provinciales de cardiopatías hereditarias. La Policía Local de Linares ha recibido 30 kits de la Dirección General de Tráfico... ...para la realización de controles de drogas. Bienestar Social realizará itinerarios de inserción sociolaboral... ...para beneficiar a más de 570 vecinos de cinco barrios a través de la Heracis Plus. Para ello, el Ayuntamiento de Linares ha recibido una subvención de más de 2,5 millones de euros. Según ha informado la Concejala de Bienestar Social, Mamen Muñoz, Linares ha sido beneficiaria... ...de una subvención superior a 2,5 millones de euros concedida por la Junta de Andalucía... ...en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social Heracis Plus... ...cofinanciada por el Fondo Social Europeo para el desarrollo y ejecución de las estrategias locales... ...que promuevan la elaboración de itinerarios de inclusión sociolaboral... ...para colectivos en riesgo de exclusión de zonas desfavorecidas. En concreto, según la resolución dictada por la Dirección General de Protección Social... ...y Barriadas de Actuación Preferente, con fecha 27 del 12 de 2023... ...se concede al Ayuntamiento de Linares para ese fin un importe que asciende a 2.539.000 euros... ...distribuidos en cinco anualidades. Para el año 2023-2024 se consignan 381.754 euros... ...y los siguientes años consecutivos, hasta 2028, en este caso 2027-2028... ...sería un importe correlativo de 539.319 euros. Como digo, para Linares se han consignado 2,5 millones de euros... ...para actuar en las zonas más desfavorecidas. Concretamente, se van a actuar en los barrios del Cerro, La Zarzuela, San Antonio... ...la Esperanza y los Arrayanes. En estas zonas desfavorecidas se van a llevar a cabo itinerarios personalizados... ...de inserción sociolaboral, de los que se van a beneficiar más de 570 personas... ...que actualmente en Linares se encuentran en situación de vulnerabilidad social. En cuanto al contexto, para contextualizar un poco esta situación... ...es decir que cuando hablamos de vulnerabilidad social, cuando hablamos de exclusión... ...cuando hablamos de pobreza, pues siempre nos referimos... ...o es un hándicap, ¿no? Aumenta aún más este carácter cuando hablamos de zonas en concreto, zonas muy delimitadas... ...cuando hablamos de una delimitación geográfica. Porque en este caso la vulnerabilidad, pues, se pronuncia aún más, ¿no? Por tanto, es importante no solamente actuar con cada una de estas personas... ...sino que es muy significativo y es muy necesario actuar con toda la población... ...que viene afectada por esta vulnerabilidad social y con toda la ciudadanía... ...porque es la única manera de que exista esa cohesión social. La concejal ha explicado que con la subvención concedida al Ayuntamiento... ...se financiará el importe íntegro de los costes de personal incorporado... ...a los servicios sociales comunitarios para la ejecución y desarrollo... ...del plan local e intervención en zonas desfavorecidas... ...que se contratará de las bolsas de empleo creadas a tal fin... ...para cubrir puestos de la estrategia Heracis. En cuanto al periodo de ejecución de esta estrategia, de este plan... ...va a ser, como he dicho anteriormente, de cinco años... ...a contabilizar desde el 1 de enero del año 2024... ...hasta el 31 de diciembre del año 2028. En cuanto a los conceptos subvencionables... ...estos van a recaer íntegramente en la contratación de personal... ...que va a ir adscrito a servicios sociales comunitarios. Estas personas van a salir de las propias bolsas de trabajo... ...que ya tiene creadas el Ayuntamiento para tal fin... ...es decir, para la contratación de Heracis... ...y en concreto se van a llevar a cabo trece contrataciones. Se va a contratar a un psicólogo o una psicóloga... ...cinco educadores o educadoras sociales... ...cinco trabajadores o trabajadoras sociales... ...y dos integradores o integradoras sociales. En cuanto a las actuaciones que se van a llevar a cabo... ...a partir de este momento, todas las actuaciones... ...que se van a llevar a cabo con respecto al plan local... ...de intervención en zonas desfavorecidas... ...es precisamente eso. Es decir, reformular ese plan local... ...de intervención en zonas desfavorecidas de Linares. Sería el nuevo plan para 2024-2028. La primera actuación, como hemos dicho, sería... ...la actuación de contratación de personal. Esta contratación de personal se va a hacer en dos fases. Primeramente, se va a contratar al equipo motor. Esa contratación va a tener lugar en marzo... ...y va a estar constituida por un psicólogo o psicóloga... ...un trabajador o trabajadora social... ...y un educador o educador social. El resto de contrataciones se van a llevar a cabo en mayo... ...y, como digo, se completarán hasta el total... ...de trece contrataciones, como he mencionado anteriormente. La segunda actuación, según ha explicado la concejala... ...será la de llevar a cabo un análisis exhaustivo... ...de la situación actual. Y la tercera, redactar el plan de intervención... ...en zonas desfavorecidas. Esta redacción tenemos para hacerla seis meses. Esos seis meses empezaron a contabilizar... ...desde el mismo momento en que se aprobó... ...la resolución definitiva, que como dije anteriormente... ...tuvo lugar el 27 de diciembre... ...por parte de la Dirección General de Protección Social... ...y barriadas de actuación preferente. Y desde ese mismo momento tenemos seis meses... ...para redactar este plan local. Como he dicho anteriormente también... ...esto es una actividad de la entidad local en su conjunto... ...que requiere la participación de toda la ciudadanía... ...y requiere de un informe de un previo diagnóstico... ...que nos permita elaborar esa estrategia... ...pues para precisamente subsanar o corregir... ...aquellas deficiencias que se detecten... ...en estas barriadas de Linares. La Edil ha resaltado que la Comisión Local de Impulso Comunitario... ...es fundamental para el desarrollo del plan local... ...y que la metodología de trabajo en red... ...en que se basa es una forma colaborativa de trabajo en equipo... ...basado en las relaciones y complicidades... ...con los diferentes actores que intervienen... ...en los itinerarios personalizados de inserción. Lo que se va a hacer es sistematizar... ...todas las actuaciones y todas las mesas sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues las mesas sectoriales de igualdad... ...de empleo, de vivienda, de educación, de seguridad... ...de participación ciudadana, etcétera. Posteriormente se va a hacer un informe... ...y un diagnóstico participado. Se van a establecer una serie de ejes... ...una serie de medidas y una serie de objetivos... ...que se van a llevar a cabo... ...sobre los que se puede plantear el propio plan... ...y por último se van a hacer... ...o se van a establecer... ...cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo... ...finalizando, como no con la redacción... ...y la propia redacción del documento... ...del plan local de intervención en zonas desfavorecidas. Como he nombrado, la comisión local... ...para el impulso comunitario... ...de impulso comunitario es una herramienta... ...o es muy significativo para que el plan local... ...de intervención en zonas desfavorecidas... ...tenga su éxito... ...porque toda la estrategia en sí requiere... ...¿no?, de un trabajo en red... ...requiere de una participación... ...y de una colaboración entre todos los agentes implicados. En este caso, ¿no?, estamos hablando de que tiene que haber... ...una coordinación con lo que es la corporación local... ...en su conjunto, es decir, el ayuntamiento. Es un carácter transversal, es decir, una participación activa... ...de todas y cada una de las áreas... ...de todas y cada una de las concejalías... ...que conforman el ayuntamiento de Linares... ...y por tanto, es una actuación unánime... ...de toda la corporación local. También están implicadas... ...las administraciones públicas... ...es decir, educación, empleo, salud, vivienda... ...seguridad social, servicios sociales, etcétera. Por último, también están implicadas... ...todas las entidades privadas. El Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas... ...pretende ser, según ha apuntado la concejala... ...delegada de Bienestar Social... ...un documento que genere compromisos... ...por parte de todos los agentes implicados. El Partido Socialista de Linares... ...llevará al próximo Pleno una moción... ...en la que pedirá la creación de un registro... ...de profesionales y proveedores... ...para contratos menores. El objetivo es conseguir una mayor transparencia... ...en la realización de contratos menores... ...por parte del Ayuntamiento. El concejal y secretario general... ...de los Socialistas en Linares, Javier Perales... ...ha explicado que esta moción... ...titulada Creación de un registro... ...de proveedores y profesionales... ...para los contratos menores... ...busca mejorar la transparencia... ...en el consistorio y agilizar los trámites. El título lo dice todo... ...creemos que es bueno que la transparencia fluya... ...y sea un pilar imprescindible en el Ayuntamiento de Linares... ...con los linarenses y la empresa de Linares... ...sale del trabajo que ha hecho el grupo... ...de trabajo del PSOE de Linares... ...de Emprendimiento, de Hacienda... ...y también lleva la parcela de contratación... ...y viene a poner un poco de luz sobre las sombras... ...que nos estamos encontrando por este equipo de Gobierno. Como sabéis, los contratos menores son todos aquellos... ...que salen con una cuantía menor de 40.000 euros en obra... ...y de 15.000 euros en suministros y servicios... ...y la justificación, sobre todo cuando se sacan contratos menores... ...es la cuantía, pero también la agilidad. ...históricamente se le ha dado preferencia a este tipo de contratos... ...para agilizar la Administración... ...y también viendo la utilidad que tienen... ...para darle solución a lo no previsto en el Ayuntamiento. Pero ya me dirán ustedes si no tener previsto... ...los presupuestos del Ayuntamiento de Linares... ...que todos los años tenemos los que gobernamos... ...la obligación de sacarlos... ...y sacarlos a través de un contrato menor... ...es algo que agiliza o que no estaba previsto... ...en nuestro Ayuntamiento y en este equipo de Gobierno. En este sentido, Perales ha insistido en que la finalidad de la moción... ...que su partido llevará al Pleno Ordinario del próximo jueves... ...no es otra que la de pedir la elaboración de un registro... ...abierto y actualizable... ...para llevar a cabo contratos menores por parte del consistorio. ¿Y por qué presentamos esta moción? Está claro, la transparencia... ...en la que este equipo de Gobierno... ...otra vez nos está acostumbrando... ...nos está acostumbrando, ya pasó hace un año... ...en esos tres años de Gobierno del Partido Popular... ...y Ciudadanos en aquel entonces... ...a ser el Gobierno menos transparente de la historia de Linares... ...y otra vez más, la transparencia brilla por su ausencia. Esta moción viene a solucionar esa falta de transparencia... ...en estos contratos menores que, por ejemplo, el grupo municipal... ...o los demás grupos municipales nos enteramos por un decreto... ...que venía en el Pleno anterior. Los ciudadanos se han enterado, por lo menos los medios de comunicación... ...y lo más importante y lo peor, que a los empresarios de Linares... ...por ejemplo, ni siquiera se han enterado... ...eso hecho que ha hecho este, que pierdan la oportunidad de poder... ...ya que han sacado, externalizado por primera vez en la historia... ...estos presupuestos de poder ofertar... ...esa asistencia técnica al presupuesto de su ciudad. Asimismo, el concejal socialista asegura que el equipo de Gobierno... ...del Partido Popular está sacando sistemáticamente... ...contratos a espaldas de los grupos municipales... ...sin informar en comisiones. Como por ejemplo, esa asistencia jurídica... ...que no hace más que externalizar este ayuntamiento... ...teniendo, como todo el mundo conoce, servicios propios, jurídicos... ...nuestro ayuntamiento y no sabemos con qué finalidad... ...aunque también preguntaremos cómo es nuestra obligación... ...y por qué también la publicidad. Creemos que es importante. Hay empresas de Linares u otras empresas de fuera de Linares... ...que no se enteran de esos contratos menores... ...que saca nuestra Administración. Hemos hablado con muchas empresas y muchas personas... ...y se quejan de eso, de que este Gobierno vuelve... ...a no ser transparente y como ellos dicen... ...siempre trabajan los mismos para el ayuntamiento... ...siempre trabajan sus amigos. El ejemplo más flagrante es ese contrato jurídico... ...externalizado del ayuntamiento de Linares... ...que ha recaído en una asistencia jurídica... ...de una persona que comparte despacho... ...con un teniente alcalde de Linares. Algo que nosotros creemos que al menos... ...no debería de ser ético. Sí, es un decreto de un concejal que ya no está... ...del grupo municipal anterior de Linares I... ...que ha pedido una reclamación de cantidades... ...y se ha externalizado el servicio... ...y ha recaído, ya lo digo, en una persona que comparte despacho... ...con un primer teniente alcalde de este ayuntamiento... ...de este equipo de Gobierno. De este modo, el Partido Socialista quiere con su moción... ...que sea obligado llamar a todos los profesionales... ...que quieran adherirse al registro que propondrán en pleno... ...al objeto de que puedan presentar sus ofertas. Y por último, también esta moción... ...lo que busca es esa concurrencia competitiva... ...que tanto falta le hace a las Administraciones... ...para poder dar servicios de calidad y servicios económicos. Si la ley obliga a que sean tres las ofertas... ...que presenten al Ayuntamiento... ...para sacar estos contratos menores... ...si siempre se les pide a los mismos... ...o al menos, no sabemos cuál es la fórmula... ...que están utilizando para que esos contratos... ...recaigan en los mismos... ...o por ejemplo, para que ese contrato... ...no sabemos cuál ha sido la fórmula... ...para que ese contrato se vaya a Villacarrillo... ...el contrato de presupuesto de Linares... ...creemos que si existe este registro... ...obligará a solicitar el presupuesto, por ejemplo, de Linares... ...o algunos contratos menores... ...a más gente, a más proveedores, a más profesionales... ...haciendo la contratación menor del Ayuntamiento de Linares... ...más barata, más competitiva... ...y con más garantía, sobre todo para ellos... ...para los linarenses, que creo que se los merecen... ...sus contratos, se están ahora mismo, creemos... ...haciendo a espaldas de la ciudadanía... ...porque lo están haciendo a espaldas de sus representantes... ...que somos los grupos municipales de la oposición... ...y creemos que esto mejorará, sobre todo... ...la transparencia y la agilidad de nuestro Ayuntamiento. Con todo, Perales ha lamentado que el actual equipo de gobierno... ...realice estos contratos menores a espaldas... ...ha dicho, de la ciudadanía de Linares. El área de deportes del consistorio linarense... ...ha firmado un convenio con la Cámara de Comercio de Linares... ...para la cesión de un espacio en la Casa de la Juventud... ...que se dedicará a la formación en empleos... ...con salidas laborales. El concejal de Juventud, Martín de la Torre... ...y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria... ...y Servicios de Linares, José María Villén... ...han firmado un acuerdo de colaboración en virtud del cual... ...la institución cameral impartirá cursos de formación... ...en la Casa de la Juventud... ...orientados a la mejora de la empleabilidad de la ciudadanía. En esa línea, las acciones formativas previstas... ...y que comenzarán en próximas fechas... ...son las de Auxiliar de Farmacia y Parafarmacia... ...almacén y logística, monitor de actividades extraescolares... ...y celador sanitario. Según ha señalado el Edil, la oferta formativa diseñada... ...busca darles a los jóvenes una salida directa... ...hacia el mercado laboral actual. El convenio se va a basar en una cesión... ...de las instalaciones de la Casa de la Juventud. ¿Para qué? Pues muy sencillo. Nosotros desde el área de la Juventud... ...pensamos que el ocio es muy importante... ...para la gente joven de nuestra ciudad... ...pero también sabemos los problemas que hay actualmente... ...con la gente joven... ...que se va de nuestra ciudad buscando otras oportunidades... ...porque aquí no las encuentra. Creo que un primer paso... ...va a ser siempre ofrecer formación. Ofrecer formación a aquella gente joven... ...que no ha encontrado todavía su sitio... ...no ha encontrado todavía... ...el espacio donde pueda desarrollarse... ...a nivel laboral en su futuro... ...y la verdad que bueno, ese es el primer paso... ...que nosotros como área de la Juventud... ...consideramos que debemos de trabajar. Este convenio, esta cesión de estas instalaciones... ...van a ser para que este tipo de formación... ...se pueda impartir a través... ...y dándolas gracias como siempre... ...dejar de decir a la Cámara de Comercio de Linares... ...y una formación además que está pensada... ...en que tenga salidas laborales. Actualmente, mucha gente que estudia una carrera... ...que estudia un FP... ...luego después hace muchísima formación... ...una formación que en muchas ocasiones... ...para ciertos municipios... ...como puede ser de Linares... ...hay algún tipo de formación... ...que no da una salida directa laboral. Ese ha sido un poco el esfuerzo y el trabajo... ...que se llevan haciendo semanas atrás... ...tanto el área de Juventud... ...como la Cámara de Comercio... ...buscar ciertos cursos formativos... ...buscar esa oferta formativa... ...en donde se pueda dar una salida... ...directa o casi directa... ...aquellos jóvenes que todavía no han encontrado... ...su hueco en lo que laboralmente se refiere. Se trata de una formación de coste cero... ...para los jóvenes que accedan a los distintos cursos... ...ofertados por la institución cameral inarense. Importante reseñar que estos cursos... ...van a tener un coste cero... ...para el área de Juventud... ...ya que la Cámara de Comercio... ...es quien va a impartir estos cursos... ...es quien se va a encargar de organizar estos cursos... ...el área de Juventud se va a centrar... ...en ceder estas instalaciones... ...y también en el convenio que se va a firmar hoy... ...también hemos contemplado... ...otro tipo de actividades... ...otro tipo de formación... ...que se podría llevar a cabo en el futuro... ...tales como programas para mayores de 45 años... ...tal también como para España Emprende... ...o para PAEM. De la Torre ha indicado además... ...que el acuerdo firmado con la Cámara de Comercio... ...contempla la realización de otras actividades... ...e iniciativas de formación... ...enmarcadas en programas para mayores de 45 años... ...España Emprende y PAEM. Y en paralelo, según ha apuntado el Edil... ...desde la Concejalía de Juventud... ...se está trabajando para ofrecer... ...otros cursos y talleres abiertos... ...a personas de diferentes edades... ...sobre temáticas como robótica... ...imagen digital, edición fotográfica... ...y gestión de redes sociales... ...toda la información correspondiente... ...a la oferta formativa disponible... ...se podrá consultar presencialmente... ...tanto en la Cámara de Comercio... ...como en la Casa de la Juventud... ...y a través de sus canales de comunicación online. También estamos trabajando... ...desde el área de juventud... ...para ofrecer talleres a la gente joven... ...para ofrecer talleres a los no tan jóvenes... ...está abierto, como he dicho en muchas ocasiones... ...la Casa de la Juventud... ...es un espacio abierto para todos los linarenses... ...ya sean jóvenes o menos jóvenes... ...y bueno, estos talleres... ...por dar una pincelada... ...se van a basar en cursos básicos de robótica... ...se van a basar también... ...en cursos de Photoshop... ...en cursos de imagen digital... ...también talleres de radio fotográfico... ...y de redes sociales. No me quiero extender mucho más... ...simplemente volver a recargar... ...el agradecimiento siempre a la Cámara de Comercio... ...por estar ahí... ...por apoyar al Ayuntamiento de Linares... ...y por apoyar, como no puede ser de otra forma... ...a todos los linareses con este tipo de acciones. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Linares... ...ha asegurado que el objetivo principal... ...es ofrecer una formación en diferentes especialidades... ...que facilite a los participantes... ...la búsqueda de un empleo de calidad. Se trata de hacer un convenio de colaboración... ...siempre sabéis que ha sido, por nuestra parte, extraordinaria... ...con este Ayuntamiento... ...y en este caso concreto con el área de juventud... ...para, bueno... ...con tal aluvión, con este rabillete... ...de programas que él ha presentado de formación... ...bueno, nos podemos ver precisados de utilizar... ...aulas, que teniendo nosotros tantas como tenemos... ...probablemente, para llevar a cabo durante todo el año... ...la formación que pretendemos llevar a cabo... ...necesitamos el apoyo, en este caso... ...de esas aulas de juventud... ...y qué mejor que para dar PICE... ...que sabéis que es cursos de hasta 30 años... ...sin quitar que puedan hacerse también programas... ...de España Emprende o de PICE más 45... ...es para mayores de 45... ...estamos abiertos a todo tipo de formación... ...de hecho, incluso se pueden producir cambios... ...por aumento de especialidades formativas... ...porque nosotros nos movemos... ...en función de los perfiles... ...que nos requieren determinadas empresas... ...e incluso institutos de formación... ...que saben que son los que demandan... ...los que están buscando empleo... ...y que es importante que lo saquemos adelante". El Hospital San Agustín de Linares... ...ha acogido la segunda jornada provincial... ...de cardiopatías hereditarias... ...una jornada inaugurada por la Delegada de Salud... ...Elina González. Se trata de una jornada científica... ...para mejorar la unificación de criterios... ...además de la comunicación, logística... ...y organización del manejo de pacientes... ...con enfermedades cardíacas hereditarias... ...entre todos los centros... ...Hospital Universitario de Jaén... ...y Hospitales de Linares, Úbeda y Andújar... ...al que han asistido... ...50 especialistas y profesionales sanitarios. A la inauguración de este encuentro... ...ha asistido la Delegada Territorial... ...de Salud y Consumo Elena González... ...junto a la gerente... ...del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén... ...Belén Martínez... ...y a los concejales del Ayuntamiento de Linares... ...Antonio Luis Servás y Mariola Aranda. En este caso es la segunda jornada... ...de cardiopatía hereditaria... ...y que se van a celebrar aquí... ...en el Hospital San Agustín de Linares. ¿Qué pretendemos? Bueno, pues han sido organizadas... ...por el Hospital Universitario... ...por profesionales del Hospital Universitario... ...especialistas... ...y donde se van a... ...bueno, pues como decía antes... ...a poner a hacer puesta común... ...de temas muy relevantes... ...para lo que es el día a día de la unidad... ...con 50 profesionales especialistas... ...y profesionales sanitarios... ...de toda la provincia... ...del Hospital de Linares... ...en el que nos encontramos... ...del Hospital de Andújar... ...del Hospital de Úbeda... ...y por supuesto pues también con los referentes... ...del Hospital Universitario de Jaén. Entre otros se han abordado aspectos... ...como genética clínica básica... ...para cardiólogos a cargo de Ana Belén García... ...de la unidad de análisis clínicos... ...del Hospital de Jaén... ...ecocardiografía de esfuerzo... ...optimización de diagnóstico terapéutica... ...en miocardiopatía hipertrófica... ...que ha abordado Gustavo Aníbal... ...del servicio de cardiología... ...del Hospital de Andújar... ...opciones terapéuticas en amiloidosis... ...TTR con Ana María González... ...seguimiento y biomarcadores... ...pronósticos en enfermedad de Fabri... ...a cargo de José Ángel Urbano... ...y aspectos pronósticos en pacientes... ...con antecedentes de miocarditis... ...de la unidad de cardiología... ...del Hospital de Jaén. Nos pretendemos mejorar esas herramientas... ...para lo que es el diagnóstico... ...y para los tratamientos que se dan... ...en enfermedades hereditarias... ...y en enfermedades raras... ...pues en todos los hospitales... ...creemos que es fundamental esa puesta en común... ...esa unidad de criterio... ...esa comunicación entre profesionales... ...y bueno pues que tenga la mejor asistencia... ...los pacientes que así le requieran... ...porque al final hay que destacar... ...que esta unidad de enfermedades raras... ...de cardiología y hereditaria... ...se puso a funcionar hace... ...bueno el 2020, hace tres años... ...está funcionando muy bien... ...pero hay que reforzar y hay que reconocer... ...ese esfuerzo que dan día a día... ...los especialistas... ...por mejorar esa atención... ...por buscar soluciones a enfermedades... ...pues que son raras también... ...no solo la hereditaria... ...sino las enfermedades raras... ...y creemos que aportan siempre... ...lo mejor que tienen... ...y para ello pues yo creo que... ...que conforme... ...todos los sanitarios de la provincia... ...como decía... ...más los que vienen del Hospital Regional de Málaga... ...que también esta tarde estarán aquí... ...pues van a hacer unas jornadas... ...que bueno que para ellos van a ser muy provechosas... ...y en definitiva para la apuesta en común... ...de la mejora de la sanidad jianense. Para la colaboración entre profesionales... ...es necesaria la coordinación... ...entre los especialistas... ...del Hospital Universitario de Jaén... ...y el Hospital de Linares... ...la unidad de cardiología... ...del centro linarense... ...está formada por Juana López... ...Miguel Antonio López... ...y Rafael Nieto... ...la unidad de cardiopatías hereditarias... ...y enfermedades del miocardio... ...del Hospital Universitario de Jaén... ...se puso en marcha en el año 2020... ...esta unidad... ...que pertenece al servicio de cardiología... ...del centro de la capital jianense... ...realiza pruebas diagnósticas... ...y seguimiento a pacientes... ...con enfermedades cardíacas genéticas... ...y a sus familiares... ...el elemento común... ...que caracteriza a estas patologías... ...es la posibilidad de causar muerte súbita... ...por eso en esta unidad se encargan de valorar... ...el riesgo... ...y actuar con las medidas necesarias... ...para su prevención. Hoy estamos aquí por dar énfasis... ...por dar difusión... ...a las enfermedades de cardiopatía hereditaria... ...cardiopatías congénitas... ...es verdad que antes... ...tenían muy poco impacto... ...realmente están dentro del contexto... ...de enfermedades raras... ...afectan aproximadamente a una persona... ...de cada 2.500 habitantes... ...la prevalencia que tienen... ...pero cada vez... ...se están estudiando más... ...y por tanto hay mayor diagnóstico... ...mayor método de diagnóstico... ...de investigación... ...y por eso es un logro importante... ...el que estemos aquí hoy representados... ...todos los hospitales de la provincia... ...fundamentalmente liderados... ...por la unidad de miocardiopatías congénitas... ...que se encuentra en el Hospital Universitario de Jaén... ...y el resto de hospitales de la provincia... ...el Hospital San Agustín... ...y el resto así como ha dicho también nuestra delegada... ...Hospitales de Málaga... ...que están también colaborando... ...se estudia más... ...y sobre todo existen una serie de biomarcadores... ...concretos... ...de marcadores que dan lugar a... ...planificar en cierto modo... ...a predecir el pronóstico... ...para que la interacción... ...y la calidad de vida de esos pacientes... ...sea la menor posible... ...dentro de eso luego existen algunos grupos... ...como la miocardiopatía hipertrófica... ...que la prevalencia es mucho mayor... ...porque es un caso de cada 500 habitantes... ...por lo tanto hay que tener un engranaje muy concreto... ...para que el diagnóstico sea la mayor brevedad... ...y la calidad de vida de estos pacientes... ...se vea menos cavada lo menos posible". Cuando se diagnostica a un paciente... ...de una enfermedad hereditaria... ...se hace un estudio de las características funcionales... ...estructurales y tisulares del corazón... ...una vez se etiqueta el caso... ...se inicia el tratamiento adecuado... ...y se ofrece consejo genético... ...es decir, se informa al paciente... ...sobre su enfermedad... ...y las posibilidades que hay... ...de transmitirla... ...a su descendencia... ...o de que la padezcan hermanos o progenitores... ...la valoración de familiares se inicia... ...con un proceso de derivación específico a la unidad... ...a la que acuden de forma voluntaria... ...para su estudio... ...junto a las patologías hereditarias... ...se atiende a personas con enfermedades del miocardio... ...o enfermedades cardíacas raras... ...difíciles de diagnosticar... ...y que requieren un estudio muy detallado del corazón... ...para detectarlas... ...y así poder ofrecer el mejor tratamiento disponible... ...los profesionales insisten en que suelen ser enfermedades... ...que afectan a múltiples órganos o sistemas... ...por lo que es frecuente que estos pacientes... ...sean estudiados por varios especialistas... ...durante años... ...hasta que finalmente... ...se diagnostica la enfermedad... ...con un presupuesto cercano a los 47.000 euros... ...el Área de Obras del Ayuntamiento... ...ha impulsado la reforma de las escaleras... ...que unen la Avenida de Andalucía... ...con la calle Pintor Pablo Picasso... ...la Concejala de Patrimonio y Obras... ...Mariola Aranda y la Edil de Participación Ciudadana... ...Mamén Muñoz... ...han visitado las obras de reforma... ...de las escaleras que unen... ...la Avenida de Andalucía... ...con la calle Pintor Pablo Picasso... ...para comprobar el estado de ejecución... ...de esta intervención de mejora... ...una actuación demandada por los vecinos de la zona... ...y cuyo presupuesto es de 46.900 euros... ...operarios de la empresa constructora Molina e Hijos... ...trabajan actualmente en el arreglo de las escaleras... ...estituadas junto al edificio número 35... ...de la Avenida de Andalucía. Esta obra de rehabilitación se debe a que las escaleras... ...de esta zona de Linares presentaban un estado... ...deficiente de mantenimiento... ...sobre todo las que están junto al bloque número 25... ...de la Avenida. Con esta actuación se atienden según la Edil... ...las demandas de los vecinos... ...mejorando el propio estado de las escaleras... ...y también su aspecto desde el punto de vista estético. Asimismo, Aranda ha detallado que estos trabajos... ...permitirán la renovación del pavimento... ...y también la mejora de la accesibilidad... ...dando cumplimiento a la normativa técnica. Además, la intervención se complementará... ...con la instalación de un doble pasamanos central... ...en la escalinata del número 25... ...de la Avenida de Andalucía. La Policía Local recibe 30 kits de la DGT... ...para la realización de controles de drogas. La Policía Local de Linares cuenta con 30 nuevos kits... ...de detección de sustancias estupefacientes... ...proporcionados por la Dirección General de Tráfico... ...para la realización de controles específicos... ...en el casco urbano. Estos dispositivos podrán ser empleados... ...por los agentes del cuerpo a fin de garantizar... ...la seguridad vial en la ciudad. El propósito de esta iniciativa... ...es de carácter preventivo para evitar así... ...el consumo de drogas al volante... ...y por consiguiente poder reducir el riesgo de accidentes. La alcaldesa de Linares... ...acompañada por la concejala delegada de Policía Local... ...Mariola Aranda... ...y por el Intendente Jefe de dicho Cuerpo de Seguridad... ...José Pereira... ...ha participado en el acto de entrega de los kits... ...celebrado en el Ayuntamiento... ...con la presencia del Jefe Provincial de Tráfico... ...Juan Diego Ramírez. Del Olmo ha destacado la importancia que tiene... ...la prevención en la conducción... ...y sobre todo... ...mantener buenos hábitos al volante... ...con un consumo cero de alcohol y drogas. Esta aportación de material... ...a la Policía Local de Linares por parte de la DGT... ...se enmarca en los acuerdos de colaboración... ...que esta institución mantiene con los ayuntamientos. El Centro Cultural Poveda... ...ubicado en la calle Pontón de Linares... ...acogerá el próximo viernes 19 de enero... ...a partir de las 7 de la tarde... ...la primera parte de las decimoquintas jornadas... ...por los Derechos Humanos... ...denominadas Tiempos de Crisis, Tiempos de Conflictos... ...con una conferencia sobre la promoción de ciudadanía global... ...ante la policrisis y crisis encascada... ...a cargo de la profesora titular de la Universidad... ...Loyola Andalucía, María Luz Ortega. La segunda parte de estas jornadas... ...se llevará a cabo el viernes 16 de febrero a las 19 horas... ...con una ponencia a cargo del responsable de gestión... ...del conocimiento de Enraiza Derechos... ...José María Medina Rey... ...sobre múltiples crisis y conflictos... ...y para qué sirve el derecho internacional. Están organizadas por el Centro Cultural... ...y la Asociación Socioeducativa y Cultural Poveda. El Linares Deportivo ha fichado a Álvaro Vázquez... ...como nuevo jugador del primer equipo azulillo... ...hasta el 30 de junio de 2024. El futbolista nacido en Badalona el 27 de abril de 1991... ...llega al equipo para reforzar la línea ofensiva. Procedente de la Sociedad Deportiva Ponferradina... ...se ha formado como jugador en la cantera del Español... ...y llegó a formar parte del primer equipo. Además, ha vestido la camiseta de equipos como... ...el Nastic de Tarragona, Real Zaragoza, Real Sporting o Sabadell. Tiene experiencia internacional en la India Super League. En su trayectoria ha jugado 155 partidos en Primera División... ...113 en Segunda y 20 encuentros en la Premier League. Para mañana miércoles, la provincia de Jaén presenta cielos muy nubosos... ...con precipitaciones que pueden ser localmente persistentes... ...probables nieblas en las sierras, temperaturas mínimas sin cambios... ...máximas en descenso. Los vientos serán moderados a fuertes del oeste a suroeste... ...con rachas muy fuertes. En Linares, las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima... ...y los 16 de máxima. Finalizamos aquí este tiempo de información por hoy... ...volvemos mañana con más noticias. Pasen una buena noche. Adiós. 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 Gracias por ver el video.